Esta es una simulación de cómo se ve un evento dentro del detector. Este evento fue un evento con unas energías de 7 TV, básicamente cuando empezó a funcionar el LHC. Acá no se puede distinguir bien qué tipo de partícula se produjo, pero sí puede ver las trazas. Todas estas partículas que dejan trazas son partículas cargadas. Tienen o carga positiva o negativa, o pueden tener cargas fraccionales también. Y esta partícula acá, que sale hasta afuera, este rayo, puede que sea un muón. El muón es como un electrón, le deja una traza, pero es bastante pesado y energético para que lo pueda parar las partes interiores. Entonces sale hasta el exterior, y es medido en algo que se llama el calorímetro muónico. Y eso es muy interesante, porque una de las formas de encontrar un Higgs es por medio de su decaimiento a dos setas. Cada una de esas setas decaían, o sea, a dos electrones o a dos muones. Y si ves dos rayos así en el detector, puedes estar seguro de que son muones. Porque estos detectores fueron creados e inventados principalmente para ver muones. Todo lo demás es bastante sucio, porque deja mucho sonido dentro del detector. Entonces, una de las formas más lindas de ver un Higgs es que se decaiga a dos setas, y cada seta a dos muones. Entonces ves un evento con cuatro líneas así. Este es un Higgs, ¿por qué? Porque tiene dos muones y tiene dos electrones. ¿Por qué dos electrones? Porque acá hay una traza, y acá hay actividad en el calorímetro electromagnético. Eso quiere decir que el electrón depositó toda su energía en el calorímetro. Y acá hay otro. Entonces lo que hacen los experimentales es reconstruir la masa invariante de estas cuatro partículas. Si la masa invariante de esas cuatro partículas es alrededor de 125 veces más la masa del protón, puede que haya venido de un Higgs. Entonces se vieron básicamente un millón de estas para poder decir que se vio un Higgs. Y ya lo hicimos. Y ahora vemos Higgs todos los días, ¿ok? Así que porque ya no queremos más. Entonces les he hablado un poco del modelo estándar, les he hablado un poco de lo que es el LHC. Ahora les voy a hablar de lo que hago yo, que es básicamente... El Higgs fue básicamente casi bancarrota para mí. ¿Por qué? Porque el modelo estándar es muy bueno. Yo hubiera querido que no se encuentre el Higgs todavía, pero bueno, se encontró. Pero eso no quiere decir que no haya más interés por nada nuevo. Si tú mides toda la materia dentro del universo, que se puede hacer, los astrofísicos, los astrónomos lo hacen, solo miden 4.6% de la energía total que se necesita para que el universo esté donde esté y esté haciendo lo que esté haciendo. El universo se está expandiendo y se está expandiendo de una forma acelerada. Esa cantidad de materia no puede ser responsable por esa aceleración. Entonces se propuso que existe un componente que se llama materia oscura. Y se llama materia oscura no porque sea algo oscuro como Darth Vader, pero porque no interactúa con luz, pero interactúa mediante la gravedad. Entonces una estrella de materia oscura puede orbitar una estrella de materia no oscura. Por ejemplo, quizás haya planetas hechos de materia oscura y no las podemos ver. Bueno, eso es un poco lobo, pero podemos inferir que existe esta materia oscura porque cuando medimos las velocidades de las estrellas en la galaxia, vemos que las estrellas casi en el exterior de la galaxia rotan casi a la misma velocidad, o un poco más, que las estrellas en el interior. Y eso es un poco contradictorio con lo que dice Newton, porque sabemos que la galaxia, la Vía Láctea, por ejemplo, tiene bastante masa en el centro, muchísima masa. Y esa masa tiene que hacer que las estrellas dentro del interior roten bastante rápido y a medida que te vas más afuera de la galaxia, las estrellas tendrían que ir más lento y no se ve eso. Lo que se ve es casi lo opuesto, es esta curva, ¿no? Cuando se tendría que ver esta curva. Esto, básicamente, fue lo que nos dijo que existe algo adicional que actúa mediante la fuerza de la gravedad, pero que no emite luz. Y este es uno de los plots que dice que nosotros tenemos un cierto porcentaje de materia oscura. Y el telescopio que se llama Planck, que hoy en día está operando en órbita alrededor de la Tierra, ha medido exactamente cuánta materia oscura tiene que haber y es alrededor de 24%. Y lo otro tiene que ser algo que nosotros llamamos energía oscura y es la energía responsable de que el universo se esté expandiendo de una forma acelerada. Hay gente como tú que está haciendo investigación sobre eso. Yo no hago eso.